Hola, en este vídeo vamos a ver cómo resolver una ecuación de primer grado sencilla de un solo paso usando el método de la balanza. Bien, si consideramos la ecuación x más 8 igual a menos 5 como si fuera una balanza, es decir, considerando el primer miembro como el platillo situado en el lado izquierdo y menos 5 segundo miembro como el platillo situado en el lado derecho, bien, nuestro objetivo es dejar aislada la variable x, es decir, nuestra intención es llegar a obtener el valor de x que hace que esta igualdad sea cierta. Por tanto, si quitamos 8 de esta parte, es decir, si restamos 8, pues veremos que al tener 8 y quitarle 8, de aquí desaparecerá el 8, pero vamos a ver cómo al quitarle 8 queda descompensado. Entonces tenemos que quitarle 8 también al otro miembro. Y qué ocurre, que ahora, como vemos, la balanza queda de nuevo equilibrada. Hemos quitado 8 al primer miembro y hemos quitado 8 al segundo miembro. Por tanto, ahora ya simplemente tendríamos más 8 y menos 8, 0, bien, y aquí tendríamos menos 5 y menos 8, menos 13. Le damos a resolver y efectivamente hemos resuelto la ecuación. Bien, sencillo, ¿verdad?